Sí, no, 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 ya… Sí, 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 no, pues ya es como la Santa Inquisición, ya es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia. Entonces, ¿para qué exponernos? No lo digo yo. Están muy nerviosos, desesperados. Es que era mucha el hambre, la sed de dinero, no tienen llanadera, son muy corruptos. Ese es el fondo de todo. Se sentían los dueños en el país. Es una élite de traficantes de influencia que se dedicaban a saquear al país. Es increíble, tienen 10, 15 empresas que me las encuentro en todas las obras, desde las que construyen aeropuertos hasta los que construyen hospitales, reclusorios, los mismos, los mismos, y el tráfico de influencia, pero en alta, manejado por servidores públicos, y que de la noche a la mañana se hacen inmensamente ricos. Si no es para eso, el servicio público, el que quiera hacer dinero lo puede hacer, pero se tiene que dedicar a la iniciativa privada. O sea, los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos. No que… bueno, ya no puedo hablar, pero ya ustedes se dan cuenta, ¿no?, de… miren esto. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Esto es, usted es la esencia. A ver si un adulto mayor que ha trabajado toda su vida no merece una recompensa, no merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. ¿Sabes qué es lo peor?, de que van a la iglesia los domingos.